No sabes, pero bueno, mal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y Bryan pone los sanguíneos aquí. Ok, ok. Take it anyway. ... Let's go and move on to the house. Let's go. Let's go! Ahorita, no te paro. Para que te aplaudan. Pero está más fresco. Chino, toca la pelota viento, viento. ¡Ale! ¡Bien! ¡Toca! ¡Toca! Sigo, sigo, sigo. Buena, buena, buena. A ti, Bacuola, patea, a ti, patea. Bien, Chilo. Acuérdate que hay que marcar acá, no sé, no sé, no sé. Solamente ha girado y ha pateado. Y ha ido de afuera, estoy marcando afuera. ¿Cómo está el tele? ¿Está jugando? Ya te cuelga, abuelo, ya te cuelga. Despierta, despierta hoy. Ya no puedo, cuatro años no puedo correr, pero que usted se da jugado. ¿43? Cambia, cambia. Más rápido. Toca, toca, Franky, toma. Ahí está la pelota. Tranquilo, Franky, tranquilo. Encima, encima un poquito. Dale, dale. Omar, dale un poquito más rápido. Más rápido. Puta, Omar, te pareces de ancheo, huevón, metiendo uña. ¿Cuánto está perrido en Jalio ahorita? ¿Qué fue eso? Marca, chiquillo, baja. Tocale, tócale. Tocale, tócale. Don Palotelli, aquí le da. Sí que está seguro en el pase. Sí. 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 Palotelli, tiene que estar seguro en el pase. Si no se van. Para que corras. Eso es el volante, el volante. Demárqueme, demárqueme. Hasta uno. Vamos a ver. Frank, tétral, tétrala. ¡Suscríbete al canal! 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 Toca, tocale, tocale. Hey, hey, hey. Toca, tocale, tocale. Hey, tocale. Alanza, para ese lado. Toca, tocale. Manuel. Toca, toca, para. Manuel. Toca, tocale. Toca, tocale. Eso es. Yo voy a ver. Eso es. Yo. Ya que chan, ya que chan Llévatelo, llévatelo Esquina, esquina Ya que chan Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo No, no, no Él le da chance Llévatelo, llévatelo Pero se sale El chat se sale La María es la María Nosotros sabemos que van dos dos ya Claro Sí, sí, sí Bien, chino Ya quédate ahí y no te regales Juega con Arturo Juega, juega, juega Juega, juega, juega Nadie está cobrando acá No te metan a cobrar No hay pago ahí, ahí no hay pago. ¡El hombre no! ¡El hombre no! ¡El hombre no! ¡El hombre no cobra! ¡Ustedes cobra! Está pasando tiempo, avanza, avanza. ¿Cuánto falta acá ya? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Quiere? No puede ver.